Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y seguirnos en Instagram. Vamos al video. Vinares. Vinares entregando para Rebolledo el centro, puntazo. ¡Sanpedrigol! ¡Gol! Otra vez fue en salida, se cambió de costado a Güell. Apuró a Güell, toca atrás. ¡Gol! 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 Es de Sanpedrigol, pero le doy las gracias a la generalidad. Buscando Luli a Güell, la cambió para Fuenza Arida. La pelota sobre García, acá está el chapa. El chapa y el cabazazo, ahí está Sanpedrigol. ¡Gol! 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 ...hacia el medio donde estaba Pinares. Rerobar por acá la pelota a Marcelino. Le puede pegar, está para el segundo, está para Católica. ¡Gol! 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 De Sanpedrigol, sí, bonita habilitación de Núñez. ¡Gol! ¡Gol! De Fernando. Por las pantallas de CDF, ya juega Everton y la Universidad Católica se equivoca. ¡Gol! ¡Gol! Ingresó, anotó, respondió el goleador. Uno para la Universidad Católica, la visita. Existe la mano. No sé si... A ver, sigue usted. ¡Gol! Se le escana por dentro, está Sanpedrigol. El gato, les escano, les escano, les escano, les escano, les escano, les escano. ¡Gol! Sanpedrigol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! El elenco de palestinos, ya sea por los autogoles, por los penales, por las expulsiones. Basay habla de errores groseros y que necesitaban una limpieza. Eso lo dijo en la conferencia de prensa posterior a este encuentro. Ajuste, el tema del nuevo en Católica, por supuesto. San Pedri para el empate, acá está San Pedri, le pegó. Siempre he hecho push. La pelota para San Pedri, gol. Gol. Acá está San Pedri, gol. Gol. La dejan para Buenanote, Buenanote y el centro. Gol. De Católica. Y busca la Católica, atención, viene el empate, viene el empate, viene el empate. Gol, 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 gol. Gol. El duro que va a 50 de este segundo tiempo. Se la baja la San Pedri en área. Ahí Santiago Wander generando una presión, pero se queda un hombre colgado, en este caso Gabriel Rojas, y eso permite que entre habilitado el chapajo en salida, que marca muy bien el pase de Matías Dituro. Y después es generoso para cederle el balón y la oportunidad de definir y de anotar un gol más. Ahí está marcada la raya, que entra habilitado. Era marca de Matías Fernández ahí, Sebastián. Claro, ahí tenían que estar cerca, o incluso de... Acá está la salida de Católica, atraviesa muy largo para esto, viene Butch. Acá está Butch, quiere el empate, lo quiere el empate, está gol. Gol. Sí, 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 el desahogo de la Católica. En el último minuto, centro de Cornejo y el gol de San Pedri, que fue un partidazo tan bueno como el de Dituro. No pudo tener la oportunidad del segundo personal, Gonzalo Tapia. Y acá se generaba también la revisión en el VAR. En primera instancia parecía que estaba habilitado San Pedri, después lo ratifica también el VAR. Ejecución de Cornejo, bien Clemente Montes para darle la oportunidad.